Por dos votos a uno, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió dejar sin efecto la decisión de la jueza de garantía de San Antonio Caterin, Román, que el viernes de la semana pasada otorgó la libertad a uno de los implicados en el salvaje crimen del joven yoyeíno Alejandro Martínez, ocurrido a la madrugada del 9 de noviembre en el pasaje Creusa del sector de Cristo Rey. Hay que recordar que Manuel Corbalán Rubio, más conocido como El Guaso, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, manejó el vehículo en el que se desplazaron los autores de la brutal golpiza y apuñalamiento en contra de Alejandro Martínez, que murió tras recibir al menos dos estocadas en distintas partes del cuerpo. Luego de la decisión del Tribunal de Garantía de San Antonio que otorgó la libertad a Manuel Corbalán recluido desde noviembre en la cárcel local, la fiscal Claudia Cancino apeló y fue así como la decisión final quedó en el Tribunal de Alzada, que emitió su dictamen el sábado. Estamos muy contentos, fue una mañana extensa, pero gracias a Dios nos fue bien, Fueron dos votos contra uno, así que Corbalán sigue detenido, se revocó la medida de prisión preventiva, así que sigue en la cárcel de San Antonio como lo llevaba hace cuatro meses atrás. A la salida de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, los familiares de Alejandro Martínez manifestaron su conformidad con la decisión de los jueces regionales de mantener en prisión al imputado que había pedido la libertad el viernes. Incluso Víctor Martínez, padre del joven asesinado, deslizó una dura crítica a la magistrado que había otorgado la libertad a uno de los acusados de participar en la muerte de su hijo. Yo sé que la justicia en algún momento tiene que actuar y tiene que actuar como corresponde, pero hay una jueza que está atornillando al revés, lamentablemente en San Antonio tenemos otra gil, y no puede ser, eso tienen que saberlo las autoridades, no puede ser que una dama, entre paréntesis, esté mandando delincuentes a la calle, tenemos que pararlo de alguna manera, y yo lo digo, porque me siento como un león herido, porque fue a mi hijo el que mataron, y no una dama viene a tirar a un asesino de mi hijo a la calle, eso no puede ser. Como lo han hecho en cada una de las instancias judiciales, la familia de Alejandro Martínez desplegó lienzo frente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso exigiendo justicia por la muerte del joven. En ese mismo lugar, la madre de la víctima una vez más se refirió al dolor, que significa para todo su grupo familiar tener que vivir este lento proceso. Le puedo decir que estamos más tranquila, no felices, pero más tranquila, porque tuvimos que llegar aquí hasta la Corte de Apelaciones para revocar eso que había dicho la jueza en San Antonio, así que más tranquila de que siga donde debe estar, ahí detenido, por lo menos todo el proceso, hasta que sea el juicio oral. De esta forma, la Corte de Apelaciones de Valparaíso revirtió el duro revés que había sufrido la familia de Alejandro Martínez cuando el viernes de la semana pasada la jueza Katherine Román del Tribunal de Garantía de San Antonio había decidido otorgar la libertad a uno de los implicados en el salvaje crimen. Ahora solo resta esperar que la Fiscalía del Ministerio Público agote la investigación de cara al juicio oral que deberá determinar los grados de responsabilidad y participación de los cinco imputados en este crimen que de manera violenta terminó con la vida de un joven sanantonino.